Bésame otra vez Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos Suavemente Bésame, yo puedo sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Bésame, yo puedo sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente en ese lloro Bésame la cosa, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Los labios tienen Ese secreto Yo beso y beso Y no lo encuentro Un beso suave Es lo que anhelo Un beso tuyo Es lo que quiero ¡Dámelo! Suave Yo me pregunto ¿Qué tienes tus besos? Suave Trato de escaparme Suave Y me siento preso Suave Besa, besa, besa Un poquito Suave Besa, 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 besa Bésame otro ratito Suave ¡Dámelo! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Siv Sip Ud.. Y Es Subtitulado por Jnkoil Vendcity Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.